Muy bien, no hace mucho fui a donar sangre a la Cruz Roja. Normalmente uno dona sangre por una de dos razones. Razón A, por una buena causa. Ya sabes, cómo se debe. O B, estás harto de la Cruz Roja llamándote a cada segundo del maldito día, acosándote como la loca de tu exnovia. Han pasado 300 días desde su última donación. Entregue la sangre o mataremos a su perro. Para la gran mayoría, donar sangre no es un problema. Son 45 minutos del día y es prácticamente indoloro. Yo, por otro lado, soy un gallina. No es que ver la sangre me dé náuseas. Ese no es el problema. Podría ver a alguien cercenarse los dedos mientras bebo una botella de ketchup. Sentir el pulso es algo que me revuelve el estómago. No me gusta sentir cómo fluye la sangre. Encabeza la lista de cosas que me dan asco. Podrías estar inconsciente en el suelo y yo simplemente te dejaría allí. Jamás te revisaría el pulso y si lo hiciera, desearía que estuvieras muerto para no tener que sentirlo. ¡Es asqueroso! Recuerdo cómo en la escuela nos hacían correr y controlar las pulsaciones. Yo no quería hacer esa mierda, así que mentía, inventaba un número. Ok, ¿cuál es tu ritmo cardíaco? Ah, nueve. ¡Nueve! Ah, nueve mil. ¿Nueve mil? ¿Qué eres? ¿Un maldito colibrí? Al final decidí que no sería una gallina y fui a donar sangre. Y lo primero que hacen es analizar tu sangre para ver cuánta hepatitis tienes en tu cuerpo. ¡Oh, bien! Tienes cero hepatitis. ¡Felicitaciones! Ah, genial, gracias. Me miran lamiéndose los labios y luego me asignan a una enfermera para la extracción. Y mi enfermera era una señora grandota, con hombros dignos de un jugador de rugby, una barba como la de John Stamos y se llamaba Julia Rosa. O tal vez Jugosa. Julia Rosa o Jugosa. Uno de esos. Así que Jugosa era mi enfermera y ella extraería un poco de mi sangre. No sabía si usaría una aguja o sus propias manos. Para estrujarme digo como a un trapo mojado. Tienes buenas venas en el brazo. Ah, gracias. Tú tienes buenos tríceps. Entonces me preparan, aguja y todo. La bolsa de sangre comienza a llenarse y al instante puedo sentir mi brazo empezar a latir. ¡Uh, esta mierda no me gusta nada! Miro la sala y veo a otra chica donando sangre. Y la está pasando mal. Está acostada, blanca como un fantasma. Parecía E.T. a punto de morir. Se le acerca una enfermera y E.T. dice ¡Ah, no me siento muy... Y se vomita encima. ¡Oh, mi Dios! ¿Esto es una cámara de tortura o qué? Ahora no solo siento mi pulso, sino que también la sala apesta al vómito de E.T. ¡Genial! Ahora yo siento náuseas. Empiezo a pensar... ¡Dios! Me están robando la fuerza vital. Estoy perdiendo los puntos de vida. Me chuparán hasta la última gota de sangre. Empiezo a sudar. Me siento mareado. ¡Maldición! Me van a tener que dar sangre solo para que pueda donar esta. Es totalmente contraproducente. Debería levantarme e irme. Levantarme, tomar mi bolsita caprizán de sangre y correr por mi vida. ¡Es mi sangre! ¡Maldición! Para entonces, todos se dieron cuenta de que ya no tenía color en la cara. Me veo bastante mal. Ahora yo soy E.T. a punto de morir. Dribarrymore, ¿qué haces aquí? ¿Por qué se marchita el girasol? La enfermera me recuesta. Me coloca un paño frío en la frente. ¿No comiste un buen desayuno esta mañana? Ah, no comí ni desayuné nada esta mañana. Ah, por eso estás hecho mierda. Como digas, jugosa. Ahora quítame la maldita aguja, por favor. Me siento como en terapia intensiva. Las enfermeras están por ahí, criticándome a mis espaldas. Oh, Dios mío, pero qué gallina. Apuesto a que se desmaya. Mientras que yo me aferro a la conciencia. ¡Maldición! No te desmayes. No les des el gusto a este par de enfermeras vampiras. Y justo cuando estaba por desmayarme, jugosa viene a rescatarme. Ok, gallinita. Con eso basta. Oh, gracias a Dios. Y como a un niño me guían de la mano a una mesa con comida, todos aplauden como si fuera un futbolista lesionado en un partido. Me sientan en una silla y me tiran un par de chisit en la cara. Come, debes comer para vivir. Y listo, eso es todo. Hiciste la buena acción del día. E incluso te dan un sticker. ¡Gracias por la sangre! Recuerde, su próximo turno es en 45 días y 12 horas. Venga, o iremos a su casa y le pincharemos los neumáticos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!